¿Qué es el Cementerio de la Recoleta? Bueno, así como el Cementerio de la Recoleta, ustedes saben que es uno de los cementerios con mayor densidad de monumentos por hectárea que tiene el mundo, ¿no? En media docena de hectáreas, creo que 4.000 monumentos. La Chacarita es el museo a cielo abierto más grande que tiene nuestro país. Ustedes van a salir con sentimientos encontrados, con un sentimiento de profunda tristeza aquellos que tengan cierta sensibilidad hacia el arte porque el Cementerio de la Chacarita lleva décadas de saqueo y en los últimos años el saqueo es terrible. Ustedes pueden ver una metáfora de la República Argentina. Si ustedes no me creen que en la Argentina la corrupción corrosionó nuestras instituciones en los últimos años, visiten la Chacarita y lo van a ver en términos físicos y materiales. Se han robado todo. Y las autoridades están haciendo un gran esfuerzo por recuperar todo ese tiempo perdido. Por lo cual estamos muy agradecidos a cómo nos están recibiendo las autoridades de Cementerio de la Chacarita que nos permiten emprender esta aventura de iniciar clases de arquitectura, arte, diseño, turismo en este museo que es el museo más grande de la Argentina. Sentimientos encontrados porque vamos a ver a aquellos que tengan cierta sensibilidad hacia la arquitectura, la escultura, la pintura, cómo la Argentina fue un país grande y aquí están los sectores medios. Yo con la Chacarita tengo un cariño muy particular porque mis antepasados están acá que eran como la mayoría de nosotros, de clases populares, que han venido a América sin nada y han terminado muy bien hasta mediados del siglo XX, obviamente. Entonces, quiero mucho acá porque están mis antepasados, gente muy humilde que ha prosperado. Ustedes lo van a observar en los numerosos bóvedas, en las tumbas que llegan hasta la mitad del siglo XX. Después de la segunda mitad del siglo XX la cosa se viene para abajo, ¿no es cierto? Bueno, yo les pido, como hemos convenido, van a hacer ustedes investigaciones sobre el casco histórico como lo ha pedido nuestro decano, el arquitecto Roberto Converti, pero también tienen la libertad de tomar alguna problemática o algún monumento que ustedes encuentren aquí en la Chacarita para poder hacer también su investigación. Quiero agradecer especialmente a María Elena Tuma, la licenciada Tuma, que nos está recibiendo en este gran cementerio y que los que trabajan acá de hace décadas, los funcionarios, los empleados hacen esfuerzos para detener algo que a veces parece imposible, ¿no? Un cementerio muy grande, con poco presupuesto, rodeado, ustedes van a ver, que está rodeado de la miseria que tiene la Argentina. Miseria que no viene solamente desde los asentamientos precarios, miseria que también viene desde los organismos del Estado, porque por donde entran los cortejos fúnebres, ustedes van a ver que también organismos del gobierno los usan para guardar autos robados, o sea que el asunto no es solamente de los marginales, también la marginalidad está anquilosada en las instituciones. A nosotros nos da mucha bronca, rabia, tristeza, porque mi padre, también profesor de Historia del Arte y Marmolero, ha hecho muchas obras aquí dentro, muchas desaparecidas, hemos estado en la bóveda de mi maestro, el profesor Lely Obava, que también está totalmente saqueada, de manera tal que es un sentimiento personal que les quiero transmitir para que seamos conscientes que ciframos las esperanzas en ustedes, que son los jóvenes, ¿no? Para que a ver si ponemos fin a este país que le estamos entregando, ¿no? Y cuya mejor metáfora son nuestros espacios públicos tan desbastados. Bueno, vamos a entrar a la Chacarita en este momento tan mágico que es esta mañana fría y vamos a tratar de, bueno, superar este pesimismo y apreciar los monumentos que tenemos aquí dentro, que son muchos. También quiero agradecer la presencia de una influencer en el mundo de los cementerios, que es la profesora María de Carmen Laje, y también tenemos acá la psicóloga y guía Graciela Blanco, que siempre nos acompaña. Les recomiendo que visiten la página Patrimonio Funerario Mundial porque tiene mucha información ordenada, digamos que no es subir fotos sin orden ni conciertos, sino con un orden o con consignas que antes se hacían en forma semanal. Vamos a entrar a un lugar, vamos a tratar de recorrer los espacios que no vimos con la gente de turismo, de manera tal que después ustedes, cuando hagamos la edición del video, puedan ver la bóveda del gran boxeador Ringo Bonavena, donde hemos estado con toda la iconografía de Huracán. Vamos a ver en edición también un panteón hecho al estilo Félix Candela, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a recorrer otros lugares para no superponernos. Entonces vamos a entrar aquí a la capilla que vamos a encontrar un monumento muy interesante que acabo de ver esta mañana. Este propileo lo diseñó el arquitecto Juan Antonio Busqueazo, que es el mismo diseñador del propileo del cementerio de la Recoleta. Lo que pasa es que la Recoleta está más al estilo, se acuerda en la puerta de Bradenburgo, de Berlín, ¿no es cierto? No tiene frontón, ¿no? En cambio aquí tenemos un acceso que está más acorde con las pautas de ese neoclasicismo que es más fiel al templo griego, al Partenón, bueno, al templo griego clásico, ¿no? Pero bueno, vamos a la capilla. Bueno, es muy interesante observar también el diseño de muebles, porque antes los arquitectos también diseñaban muebles, ahora, bueno, ahí se ha especializado el asunto. Pero fíjense estos muebles pesados, que tienen mucho que ver con el espíritu neoclásico o del periodo napoleónico, el estilo imperio, ¿no? Que repite toda la iconografía tanto de Roma como de Grecia, ¿no? Vieron en la última fase de la Revolución Francesa, cuando se impone ese estilo llamado imperio, los muebles son pesados, tienen esa rigidez propia del neoclasicismo que tenemos presente aquí. Pero también tenemos presente un monumento muy extraño, un cristo yacente, que es de un escultor uruguayo, les pido que se acerquen, un escultor uruguayo que ha hecho muchas placas conmemorativas aquí en la Chacarita, que es Juan Carlos Oliva Navarro, si mal no recuerdo, el autor del monumento a Pedro de Mendoza que está en el Parque Lesama. Es un escultor que operó en la primera mitad del siglo XX y que tiene toda una estética que está entre académica, entre el academicismo y el art déco. Entonces es muy interesante el trabajo. Acercá la cámara para poder ver la sensibilidad que tiene este autor, poco conocido, Juan Carlos Oliva Navarro, pero ustedes lo van a empezar a ver por todos lados a partir de que ya conocen su apellido. Bueno, ya dentro del cementerio, acercate, María Elena, la licenciada María Elena Tuma está a cargo de la parte turística y cultural. ¿Cuántas hectáreas tiene el cementerio de la Chacarita? En este momento 93 hectáreas. Tenía 96, pero hay 3 hectáreas que se utilizaron en el Parque Elcano, con lo cual se achicó un poquito y bueno, es bastante grande, digamos. El más grande de Buenos Aires sin duda y de Argentina, uno de los más grandes. Y fíjense el plano, es muy interesante si te acercás. En el plano vemos que hemos entrado por el propileo, en el eje de simetría están las capillas responsoriales que son de la década del 40, que hay mucha pintura mural de interés, que no vamos a ir en esta clase porque ya fuimos la otra. Y luego está en el eje de simetría el crematorio, ¿no es cierto? En muchos cementerios italianos van a ver la misma situación. Está la capilla para los católicos, que antes no se podían cremar, y en el fondo está el crematorio, que era para la gente más... Antes los mazones, hoy la gente en general, porque los católicos también se pueden cremar. Pero está esta discusión siempre en los cementerios, que hemos hablado del cementerio de Pistoia, la discusión arquitectónica entre edificios, los edificios están discutiendo entre si hay que cremarse o hay que cuidarse el cuerpo, ¿no? La cuestión se resolvió con el Concilio Vaticano II, pero lo tenemos presente aquí en el cementerio de la Chacarita. Bueno, la trama ha tenido distintas ampliaciones, ¿no es cierto? Sí, la segunda traza fue alrededor del año 1938. Hubo una... se conformó una... se reunió al director del cementerio, más arquitectos e ingenieros, y visitaron justamente cementerios de Europa para poder repensar cuál era la traza original y cuáles eran las modificaciones que se debían hacer. Se trató de acercar, digamos, hacia el interior a los ingresos y se abrió lo que es el ingreso de Jorge Ñuberi, con esas calles laterales que hacían que circularan por allí e ingresaran por allí los servicios. La idea era no mostrar tantos servicios acá en este sector, que era el acceso principal. Y muy interesante también que el sábado estuvimos con el doctor Oscar de Masi inaugurando las capillas de los cementerios británico y alemán, que son de gestión privada, que el Estado Nacional ha hecho un aporte importante para la restauración de estas capillas. Ahora hay que trabajar para que también la Chacarita tenga el presupuesto que se merece, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden visitar el cementerio británico y alemán y se van a sorprender por el contraste, ¿no? Que esto parece un poco cuando uno va a la medicina preparada o al hospital público, es parecido, digamos, a la metáfora, ¿no? Van a ver todo cuidado, hay que pagar, ¿no? Y acá van a ver el cementerio público que tiene el descuido y que hay mucha gente que no paga nada. Este problema que tienen ustedes también, que el contribuyente, ¿no es cierto? No es muy disciplinado. Sí, 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 se juntan las dos cosas. Es un tema que la gestión tiene que tratar de que se siga manteniendo, pero bueno, fundamentalmente tiene que ver con la costumbre funeraria. Al cambiar lo que era, ha sido este acercamiento al cementerio y cuidado de los fallecidos en otro momento, hoy se invirtió y entonces el cementerio, bueno, tiene que ver con lo que dice Ariés de la costumbre funeraria, ¿no? En un momento era muy importante asistir a los cementerios, saber que la muerte estaba cerca, que era la muerte del otro, pero venían, nosotros estábamos después, pero después se invisibilizó. Y en los 90 acá vino la historia de los cementerios parques, con lo cual dejamos de morir, o sea, se invisibilizó. Nadie moría, nadie se enfermaba. Después, bueno, viene una pandemia y resulta que sí nos morimos y nos pasan cosas y estos cementerios empiezan a verse nuevamente como en una actividad importante. Ah, muy interesante tu reflexión, porque es muy cierto, ustedes que estudian arquitectura, las necrópolis, digamos, siguen la misma lógica que siguen las ciudades, ¿no es cierto? Hablamos de cementerios privados en campos verdes, pero también hablamos de barrios cerrados, digamos que está su equivalente. Hablamos de nichos que crecen en altura, hablamos de casas de departamentos. Digamos que la necrópolis es nuestra ciudad en miniatura, es la maqueta de la ciudad. Así que, bueno, muchas gracias, muy interesante la reflexión que con la pandemia nos dimos cuenta que sí, que la muerte existe y que no somos eternos, ¿no? Lo decimos siempre en la clase de barroco, ¿no? Que, bueno, la gente joven piensa que son eternos, pero yo siempre les digo, hagan el ejercicio de cerrar los ojos y volver a abrirlos y ya se van a encontrar que tienen 60 años. Prueben, cierren, abran 60 años. Entonces, la muerte nos está acosando y la presencia en los cementerios nos lo recuerda. Bueno, acá estamos frente a una tumba de un sindicalista asesinado, bueno, de estas internas entreperonistas a las que estamos tan acostumbrados. Augusto Timoteo Bandor, asesinado. Luego vamos a ir a otro gran sindicalista asesinado también por Montoneros, José Ignacio Rucci. Si nos acercamos vamos a ver dos que son alegorías de un escultor de origen valenciano, Buigues, que son alegorías al mundo del trabajo, por supuesto, ¿no? Fíjense que están en ambos laterales, en el medio está la escultura misma de Bandor, famoso porque quería hacer como una especie de peronismo sin Perón, y del otro lado, en su momento famoso, hoy caído en el olvido, ¿no? La alegoría también de la industria, especialmente de la industria metalúrgica, porque si mal no recuerdo, fue el antecesor de Lorenzo Miguel, también un sindicalista de nuestra época, ¿no es cierto? De manera tal que aquí pueden ver en este monumento que tiene características hiperrealistas, una etapa de la Argentina también, ¿no? Una etapa que fueron los 70. Bueno, los arquitectos, los artistas, los fotógrafos saben que la luz es el insumo principal, ¿no? Para poder informarnos a través de la imagen. Y acá tenemos una luz espectacular que está iluminando el panteón de la Sociedad Española de Socorros Mutos y el panteón de la Policía Federal, ¿verdad, María Elena? Los dos tienen connotaciones simbólicas que ustedes conocen bien, que es la cúpula, pero uno está muy despojado, que tiene más que ver con ese neoclasicismo prusiano, ¿no? Que ustedes recordarán de Alemania, que después vamos a visitar. En cambio, la obra de la Sociedad Española de Socorros Mutos está más recargada o a tono con lo que es el Renacimiento Español, obra de Alejandro Cristófersen. Y María de Carmen Laje hizo una investigación sobre la Sociedad de Socorros Mutos. ¿Qué nos puede decir de este panteón? Bueno, yo en realidad lo estudié porque la especialista de este tema es María Elena. Yo lo estudié porque estudié la obra de Cristófersen, quien es el arquitecto que más legado funerario nos ha dejado. De hecho, este panteón fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2010. Está judicializado, tiene varios subsuelos. Hace poco, lamentablemente, de la capilla se perdió una virgen. O sea, se perdió, se entiende, la robaron, ¿no? Tiene unos vitrales fantásticos y tiene una gran capacidad interior, no recuerdo ahora, pero tiene mucho espacio. El problema es que la Sociedad Española quebró y este panteón está judicializado desde el año 2001 aproximadamente. Así que, lamentablemente, está en franca decadencia. Y es la única obra de Cristófersen funeraria declarada Monumento Histórico acá en el cementerio. Y si no me equivoco, es la única obra que tiene, pero también tiene cuatro obras declaradas Monumento Histórico en Recoleta, por ejemplo. El Monumento Alvear, por ejemplo. El Monumento Alvear. Y ahora se me fueron, pero son cuatro. Y decime, ¿qué fuentes estilísticas encontraste acá en este panteón? Yo creo que esa pregunta te la va a poder contestar mejor María Elena. No me quiero meter en ese tema porque no es mi tema. María Elena, ¿qué podemos encontrar acá? Que después ponemos las imágenes por insert. Mirá, hay un trabajo muy importante en los vitró que rescatan, digamos, las regiones, las provincias, porque esta asociación tenía muchos asociados. Llegó a tener hasta 30.000 antes de que se reúnan en el centro gallego y que también competía con esa cantidad grande de gallegos que reunió. Pero los españoles eran muchos, siguen siendo muchos, pero en ese momento tan constructivo de la identidad reforzaban, digamos, estas asociaciones. Y esto tiene una semejanza al templete de los evangelistas en España, ¿no? Es un lugar que también tiene una característica funeraria donde se guardan los restos de los reyes de España. Así que creemos que tiene que ver con eso. Bueno, tiene mucho que ver también con el plateresco, con el renacimiento español. Y yendo a lo que vos decías, mis abuelos gallegos, bueno, estaban afiliados acá a la Sociedad de Socorro Mutuo, eran muy prósperas, porque este espacio después lo empezaron a ocupar las prepagas. Antes la solidaridad venía de la comunidad de inmigrantes, ¿no es cierto? Esto es lo que ha pasado, muchas callaron en quiebra, excepto, bueno, los italianos que han logrado armar un exitoso emprendimiento con el hospital italiano, el hospital, ¿no es cierto? A diferencia de los españoles. Bueno, como nos decía María Elena Tuma, y está en otra imagen del panteón, donde tenemos la piedra fundamental, una imagen a contraluz, pero que nos viene muy bien para apreciar el volumen, ¿no? El volumen que debe ser uno de los panteones más grandes, o más altos que hay en la Chacarita, ¿no es cierto? El skyline del cementerio está liderado por este panteón, ¿no es cierto? Y a mi alrededor tenemos, bueno, no es que quiera hablar bien de mi profesión, pero tenemos la docencia, que en otra época gozaba de cierto prestigio. Tenemos a Ricardo Monerzán, que después generó toda una familia de docentes, constitucionalistas, y del otro lado, Paul Grussac, que fue, como ustedes saben, gracias a la memoria que Jorge Luis Borges nos dejó sobre él, director de la Biblioteca Nacional, que también murió ciego como Borges, ¿no? Entonces tenemos dos panteones interesantes. Y lo que más me interesaba mostrarles es el panteón de la familia Canepa, porque la otra vez con Carlos Francavilla, que me preguntaba en las redes sociales que me parecía qué estilos tenías, acercate, me interesa que ustedes también indaguen sobre otros eclecticismos que están presentes en el cementerio, como es el estilo floreal o libert italiano. Hay que remontarnos a las exposiciones internacionales de Turín, principios del siglo XX, donde hubo una exposición en Turín donde estaba prohibido hacer monumentos historicistas. Había que hacer en esta exposición internacional, en la Saboya, monumentos que no tengan que ver con el pasado. Entonces empezó todo este vuelo imaginativo que va a traer el estilo Liberty, ¿no? En otros países, bueno, Francia, el Arnubó, el Yuganstín alemán, y que también llegó a nuestro país en la exposición del centenario de 1910. Porque si ustedes, por ejemplo, van a la parte posterior del Yumbo, que está en Juan B. Justo y Avenida del Libertador, donde estaba el Distrito Militar de Buenos Aires, que yo he tenido que ir tantos años, van a encontrar ahí un pabellón medio abandonado, medio oculto, tipo Piranesi, ¿no? Tipo ruina romana, que también responde a los lineamientos del Liberty, o de este estilo floreado que los italianos, con lo que los italianos pretendían separarse del historicismo y del academicismo. Entonces es interesante de indagar estos estilos. Y después acá, vamos a la parte triste. Fíjense, este panteón totalmente saqueado, no creo que la ventana falte porque la hayan llevado a restaurar, pero totalmente saqueado. Acercate y hacé un acercamiento, porque adentro se robaron todo, 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 todo. Las rejillas de bronce, los manijones de los ataúdes, incluso como en el Renacimiento, se abren los cajones para robar todas las piezas de oro que pueda tener un cuerpo. De manera tal que es muy triste la situación de nuestro cementerio. Y quiero aclarar, aprovechando de esta situación de tristeza, si me haces un plano acá para ser más responsable de lo que digo, una cuestión muy importante. que los responsables también no solo son las instituciones gubernamentales, sino nosotros, los privados, porque la mayoría de estos panteones están al cuidado de los privados, son propiedad privada, propiedad privada vendría a ser, ¿no es cierto? Es una concesión por 100 años, no sé cómo será. Es una concesión que tienen un año. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestros monumentos o de nuestros antepasados, ¿quién los va a cuidar? ¿Qué van a pedir al Estado para que los cuiden? Entonces, ahí viene el problema, que se manejan por derecho privado, se dice, es propiedad privada. Entonces, las familias se extinguen y caen en el abandono. Habría que modificar alguna ley donde haya un presupuesto voluminoso, como será en otro cementerio europeo. No sé si María del Carmen Laje sabe cómo es el cementerio monumental de Milán, cómo se sostiene el cementerio de Turín cuando las familias se extinguen. Habría que estudiar esa jurisprudencia, ¿no? Porque son monumentos que, a pesar de que son de público interés, porque son obras de arte que interesan a todos los argentinos. Ustedes saben que la Argentina, bueno, tuvo un aluvión inmigratorio fundamentalmente de España, de Italia y de otras minorías que están presentes acá en la Chacarita, ¿no? Y aquí tiene la Asociación Española de Socorros Mutu, todos de la boca del Riachuelo. El Riachuelo, la boca, hoy un espacio muy degradado para el turismo de baja estofa, ¿no? El Caminito y toda esa cuestión totalmente destruida desde el punto de vista, no vandalizada, sino destruida desde el punto de vista de lo que es la falsificación de nuestra tradición, Caminito, ¿no? Un lugar donde todos los turistas quieren ir y que yo siempre trato de desalentar, pero bueno, imposible. En otra época, la boca tenía autenticidad, tenía gente, una clase trabajadora, una clase trabajadora muy próspera y tenía sus asociaciones italianas, españolas, genovesas, de la Liguria. Y acá tenemos un templete neoclásico, ¿no? Con ese neoclasicismo rígido que habíamos hablado basado en esa estética ginkieliana, ¿no es cierto? Y atrás, el Panteón de la Policía Federal, que también nos recuerda la obra de Ginkiel, del neoclasicismo prusiano. Fíjense que aparece también toda una estatuaria alegórica que no sabemos si atribuirla a la escultura romana, más que griega clásica, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá una estética en una pequeña asociación y en un gran panteón vinculado al neoclasicismo, muy presente acá en el cementerio de la Chacarita. Bueno, acá les quería mostrar que también está presente de algún modo la vanguardia en la Chacarita, no con monumentos mayoritarios, pero acá tenemos un monumento que es una columna conmemorativa, ¿no? Estilo romano, pero rectificado. Porque en la época del fascismo italiano, ustedes van a ver muchos monumentos en la época de Mussolini, que se rescata la tradición romana, pero rectificada. Columnas que son, digamos, prismas, el arco de medio punto romano se transforma en un dintel. Van a ver en muchas ciudades italianas la influencia del fascismo. Hay una página muy interesante sobre la arquitectura fascista que la lleva adelante un historiador de la zona de la Romagna, que después les voy a poner en el zócalo. Pero fíjense qué interesante esta columna, no es casual que es del año 38, fíjense, debe ser después de ese año. Es una síntesis. Ustedes van a ver columnas similares, por ejemplo, yo me estoy acordando ahora del Lugo de Iravena, donde hay un monumento a un héroe de la aviación italiana. Es la ciudad donde surge el logo de Ferrari, de la empresa automotriz Ferrari. Ustedes van a ver al pie de un monumento, el monumento al aviador Baraka, que está el escudo, el león rampante de la Ferrari. Y tiene las mismas características. Se utiliza, por lo general, mármol travertino, o mármoles similares que tengan una estructura homogénea. Se suelen deteriorar con el tiempo, porque el mármol, ya lo hemos dicho, no tiene la granulometría del granito que soporta la intemperie. De manera tal que es uno de los pocos monumentos de vanguardia, si bien vanguardia vinculado al fascismo, que tenemos presente en la Chacarita. El doctor Nicolás Lozano, ilustre médico, fallecido en 1938. La tipografía también es de la época. Si te acercás, podés ver los cuerpos tipográficos simplificados, que también había en la Italia del fascismo, con esas grandes inscripciones que ustedes van a poder apreciar. Bueno, ahora estamos frente al Panteón de los Salesianos, la congregación, una de las congregaciones más nuevas que llegó con la inmigración italiana, ¿no? ¿Usted conoce a los Salesianos de Don Bosco? Sí. Bueno, muy bien. La iglesia más espectacular de Buenos Aires es la Basílica de María Auxiliadora, de San Carlos y María Auxiliadora, que está en el barrio de Almagro. Y que ustedes van a ver que en el Panteón de aquí de la Chacarita es una versión abreviada o sintética de la Basílica de María Auxiliadora, que está en Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayuga, que ustedes pueden ver. Lamentablemente también se robaron las placas, pero tienen la misma configuración, que es un, yo le llamo, neorrománico ecléctico, porque está una base románica, pero con fuentes estilísticas de Bizancio, del Gótico, de otros recursos estilísticos también, que eran muy a tono con la región donde había nacido Vespiñani, que era la Romaña, cerca de Rávena, donde ustedes saben que hay mucha arquitectura bizantina, románica. Entonces tiene esa mezcla de estilos. El Jesús, el Cristo misericordioso, un sagrado corazón que hay arriba, en la clave, está también en la Basílica, ¿no es cierto? Es obra de un gran escultor que hizo numerosísimas placas que se llamaba Quintino Piana. Fíjense la época que venían artistas italianos a la Argentina. Quintino Piana lo trajo Vespiñani y la promesa era darle casa y comida para que haga esculturas para los salesianos. Pero claro, Quintino Piana prosperó, se hizo muy rico. Es más, hay una famosa casa de medallas de la época. Como nos pasaba, mucha gente que venía con una mano atrás y otra adelante y después le iba bien, ¿no es cierto? Entonces dejó a los salesianos y le siguió haciendo monumentos. Pero ya no dependía estrictamente de la congregación. Ustedes van a encontrar, fíjense, el ladrillo a la vista, que no solo aluda al román y colombardo, sino también a la arquitectura bizantina que deja el ladrillo sin revocar, que ustedes lo habrán estudiado en Historia de la Arquitectura. O sea, abajo está la cripta, la cripta que acaba de ser restaurada, ¿no es cierto? Y lamentablemente las placas faltan, pero tenemos el monumento que está en bastante buen estado para que lo podamos apreciar y comparar con la Basílica de María Auxiliadora. Bueno, aquí estamos en un lugar que es una planicie que nos permite relajarnos un poco, pero en realidad estamos sobre una ciudad subterránea impresionante que la diseñó una arquitecta que, bueno, fue invisibilizada mucho tiempo. ¿Cómo se llamaba, María Elena? Ita La Fulvia Villa fue la sexta arquitecta nacional. La sexta arquitecta recibía en el país. Y surgió en un momento donde había mucha necesidad de transformar lugares de funcionamiento público, en este caso, porque trabajaba para el Estado, ¿no? En la, este, digamos, había equipo de arquitectos trabajando en arquitectura, bueno. Y este diseño tiene que ver con ampliar la capacidad del cementerio, porque en ese momento, digamos, estamos hablando de los años 46, no había espacio. Entonces, todo lo que tenía el cementerio ya había sido utilizado y necesitaban pensar en cómo ampliar sin crecer en el terreno. Entonces, esto eran sectores de tierra y ella diseñó y dirigió estas obras. Son nueve galerías subterráneas de nichos con, este, dos subsuelos. Y entonces, esto maximizó la capacidad y, además, dotó, este, este tema del urbanismo, dotó a este, este lugar que parece, digamos, un parque que tiene un gran pulmón para la ciudad, pero que dentro, debajo, están las galerías subterráneas. Claro, aquí debajo tenemos, ¿cuántos metros cuadrados de galerías subterráneas aproximadamente? Eh, no sé, los metros cuadrados. O, ¿cuántos hay? Miles y miles de nichos, ¿no es cierto? Sí, sí, 150.000 nichos. 150.000 nichos debajo nuestro. Y fíjense que también Clorindo Testa participó en la parte estética, ¿no? En los inicios del brutalismo. Ustedes pueden apreciar, este, estas marquesinas que de hormigón armado que tienen que ver con el brutalismo, ¿no es cierto? Ustedes lo habrán estudiado, me imagino. Y después van a encontrar las ventilaciones, muy interesantes, la decoración abstracta, de abstracción orgánica, de las ventilaciones que después las vamos a mostrar por INSER, en las imágenes, el trabajo de la estética con el hormigón, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir recorriendo. Y allá a lo lejos se ve también un gran panteón que es de los catalanes, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Que también es una gran obra importante, ¿no? Los catalanes fueron una corriente inmigratoria en la Argentina, no tan fuerte como los gallegos, pero que también trajeron arquitectos, editores, escritores, muy importantes al río de la Plata. Bueno, acá tenemos otro espacio que nos parece realmente nuevo, parece neoracionalista, parece que estuvimos viendo la obra de Mario Bota, sin embargo es una obra que tiene 70 años de antigüedad, ¿verdad? Y fíjense cómo se trabajan las alegorías, tal vez de las espinas de la Corona de Cristo, con el hormigón armado premoldeado. Fíjense cómo tenemos todo el recorrido de las escaleras que estamos viendo, que nos recuerda mucho a Piranesi, a Escher, ¿verdad? Se pronuncia. Muy bien, y si nos adentramos en las galerías, vamos a ver espacios que nos recuerdan el minimalismo de los años 70, 80, sin embargo es una obra que tiene mucho más antigüedad. O sea, el trabajo de la estética del hormigón armado, el hormigón armado texturado, el hormigón armado donde vemos el encofrado, pero también el hormigón armado donde vemos la textura granulada que nos recuerda más que nada al romanticismo orgánico también. Entonces son espacios que se podrían transformar en espacios de arte, ¿no? con el mantenimiento adecuado. Estamos en una parte que realmente es fascinante, ahí Ignacio nos da letra, nos recuerda al Museo Judío de Berlín de Liebeskin, ¿no? Donde vemos una... esa cuestión de lo imprevisible. Hay alumnos que no querían entrar a estas galerías que observamos toda una cuestión del contraste entre lo tenebroso y lo iluminado, y lo sobreiluminado, ¿no? Nos parece bárbaro. Y también, fíjense, el trabajo del pavimento, porque no solo tenemos hormigón, sino este trabajo que se hace con escalla de onyx, un material que es muy parecido al alabastro, pero que es de nuestro país, que está en la provincia de San Luis y en la provincia de Salta, ¿no es cierto? Que se trabaja partido porque tiene mucha grieta, de manera tal que es muy difícil trabajarlo en placa entera, y acá hay un exitoso trabajo ornamental, ¿no? de los pisos. Después los nichos están hechos contra Bertino, que es otro mármol que también abunda en nuestro país. Fíjense el trabajo también del calado del muro, para que entre la luz. Un trabajo de Italo Fluvia, ¿verdad? Villa, debe ser eso, o de Clorindo Testa, no sé quién de los dos, habrá diseñado esta forma de iluminar con el calado de hormigón, donde en algunas partes parecen las alegorías de las espinas de la corona de Cristo. Pero realmente es un espacio fenomenal, ahí al fondo de esta gran galería, que nos recuerda también las catacumbas romanas, ¿no? Esta historia del arte paleocristiano, de las galerías subterráneas, está muy presente en esta estética. Y hacia el fondo yo veo ahí un relieve de cerámica, ¿no? Que vamos a ir hacia allí, temo decepcionarme si es una cerámica demasiado nueva, pero a lo mejor no, ¿no? Y después hay otra cosa que te quería preguntar, María Elena, el cementerio de la Chacarita está en permanente movimiento, ¿no? Porque uno pasa de estos nichos a otros más chiquitos, ¿no? ¿Cómo es el movimiento de los cuerpos de los difuntos? No, acá hay la posibilidad de permanecer durante 30 años, después se crema o se traslada, pero bueno, la operatividad del cementerio es permanente y es la mayor de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué vemos nichos más grandes y nichos más pequeños? Porque esos son de restos, en este caso de cenizas, y los grandes son de cuerpo. Muy bien. Bueno, acá estamos en un espacio magnífico paisajístico también, porque también encontramos en estas galerías diseño de paisaje. Fíjense que fenomenal el trabajo de paisajismo que hay en estos patios interiores, ¿no es cierto? Un trabajo encomiable, ¿no? Y también la cuestión del arte abstracto, ¿no? Porque vemos todo una... Vos tomás con la cámara desde este ángulo y vemos todo un punto de fuga que nos recuerda también los mejores momentos del racionalismo. También un trabajo paisajístico donde vemos estos salientes, estos voladizos, ¿se dice? ¿O balcones? ¿Cómo se dice? Voladizos. Muy bien, muchas gracias. Que también estaban pensados para flores, para poner flores y también fuentes, ¿no? Como me decía María Elena, estaba pensado también el trabajo con el agua, ¿no? Que le da mucho movimiento al espacio. Bueno, es un jardín relativamente mantenido, ¿no? Bien mantenido. Ahí vemos un señor que estaba regando. Y fíjense la textura de hormigón que nos pone también un límite. Y en la parte posterior es la ciudad, ¿no? Hacia arriba, recordemos que estamos bajo tierra, ¿no? Bueno, en nuestro último encuentro, nuestra despedida, es donde, bueno, muchas, seguramente en algún momento nos van a despedir a nosotros también, es en el crematorio del cementerio de La Chacarita. Durante muchos años, durante siglos, estaba la controversia entre los católicos que no aceptaban la cremación y los paganos que, acuérdense de la Ilíada, está la pira funeraria donde creman Aquiles. Y en el hinduismo, en el budismo, en el shintoísmo, ¿no? La cremación. En La Chacarita tenemos entonces las capillas responsoriales y el crematorio que hoy día un católico, como lo hemos explicado en el video de la ciudad de Pistoia, del crematorio de Pistoia, se puede cremar. Y contándose un poquito sobre el crematorio que tiene una estética neoclásica que tiene que ver justamente con el paganismo, ¿no? El neoclasicismo, Grecia, Roma. ¿Qué nos podés contar del crematorio de La Chacarita? Primero que es el único crematorio que tiene la ciudad de Buenos Aires. No hay otro crematorio y, aparentemente, la legislación no aprobaría ningún otro crematorio salvo este, que cumple esta función para todo lo que es el patrimonio funerario, digamos, todos los cementerios de la ciudad. Los tres cementerios municipales, más el británico y el alemán. Esto fue fundado por el doctor P. El doctor Pena, que también fue director de la casa de aislamiento que funcionaba donde hoy está el Hospital Muñiz y que tenía previsto, digamos, esta fundación desde que Busquiaso organiza la primera traza. Ya dejó previsto el lugar donde, como dijiste, en el eje central estuvieran en algún momento las capillas que se terminan de construir en 1942 y esto empezó a funcionar en 1904. Se concluye la obra en 1903 y, bueno, hasta el día de hoy funciona operativamente. Fue transformándose con los años porque funcionó con petróleo y después adquirió el tema del gas, pero fue muchísimo después, ya casi en los 90. Bueno, hay que decir que en el contexto de la estimulación de la cremación había médicos higienistas a fin del siglo XIX que en la época de las epidemias, en nuestro caso, la fiebre amarilla, ¿no es cierto? La cólera, perdón. El cólera, se estimulaba la cremación como una cuestión higienista. Por eso hay médicos como el doctor Pena, intelectuales, como José Ingeniero, que tiene su monumento a un costado, que ahora nos vamos a acercar, de una reciente donación donde se estimulaba la cremación, ¿no es cierto? Como un elemento higiénico y también ideológico, como hemos visto, como les decían en la fachada del crematorio del cementerio de Pistoia, donde dice esa frase de que nos cremen, así nos salvamos del que nos coman los gusanos, ¿no es cierto? Entonces, esa cuestión ideológica, esa cuestión médica que está presente en los crematorios. Y hoy día, como novedad, me ha contado un amigo europeo que con la ceniza también se puede hacer un diamante, se puede hacer un... concentrar el carbón de nuestros restos y hacer una pequeña joya para que podamos homenajear a nuestro difunto. Medio frívolo el asunto, pero bueno, para gusto no hay nada escrito. Otra cosa de las cenizas que el Papa Francisco aclaró en un breve reciente, les explico para que no caigan en equívocos, que las cenizas son para depositar en un lugar sagrado, en un cinerario, como decía María de Carmen, en un lugar sagrado, no es para andar repartiendo entre los primos, un pedacito para uno o para otro, eso no lo permite la iglesia, tampoco la dispersión de cenizas. Bueno, después cada uno que haga lo que quiera con su vida, pero yo les explico si quieren, digamos, respetar la tradición católica, digamos, lo que dice la religión católica. A partir del concilio Vaticano II se autoriza la cremación en los creyentes católicos. En 1963. Exactamente. Bueno, con esta panorámica un tanto dramática, porque esas chimeneas, bueno, expulsan también los gases que es producto de nuestros cuerpos, con esta imagen trágica, dramática y bella a la vez, nos despedimos y espero que les haya servido a ustedes futuros arquitectos, futuros licenciados en turismo, futuros diseñadores, la visita al museo más grande al aire libre que tiene la Argentina, que es el cementerio de la Chacarita. Gracias, María Elena Tuma, por recibirnos y a los alumnos que nos han acompañado. Gracias. 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 Gracias.